Cuando tú te entregaste a mí, qué bonito Cuando yo a ti mi vida te di, qué bonito Cuando aquel grande amor que sentimos los dos, qué bonito ¿Quién pensaba en dolor? ¿Quién pensaba en traición? Si todo era bonito Tú te fuiste de mí y más tarde aprendí que de ti necesito Que critiquen de mí porque lloro por ti, pero siento bonito Cuando aquel grande amor que sentimos los dos, qué bonito ¿Quién pensaba en dolor? ¿Quién pensaba en traición? Si todo era bonito Tú te fuiste de mí y más tarde aprendí que de ti necesito Que critiquen de mí porque lloro por ti, pero siento bonito Cuando aquel grande amor que sentimos los dos, qué bonito ¿Quién pensaba en dolor? ¿Quién pensaba en traición? Si todo era bonito ¿Quién pensaba en dolor? 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 Sin tu amor no sé, lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote, en mis horas añorándote La noche, tu foto y soledad, es toda mi compañía Y me hace, solo recorrerar, lo triste de mi vivir Y empiezo a sentir, ganas de llorar De decirte siempre te voy a amar, que sin ti ya más no puedo estar Decirte que el silencio es cruel, cuando no hay una sonrisa Es cierto, no hay amor infiel, cuando se ama de verdad Como me haces falta, como me haces falta La noche es quieta y se oye mi voz, te está llamando mi alma Como me haces falta, como me haces falta No aguanto más, creo que partir La soledad me espanta No puedo ver que mi vida se fue, y tú haciéndome falta De decirte que el silencio es cruel, cuando no hay una sonrisa Es cierto, no hay amor infiel, cuando se ama de verdad Como me haces falta, como me haces falta La noche es quieta y se oye mi voz, te está llamando mi alma La noche es quieta y se oye mi voz, te está llamando 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 mi voz